Pareces una rosan, bonita y olorosa Gatuares a los hombres, con tu gracia y fina frivolidad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Eres solo una hiedra bonzoñosa, parecida a rosan Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres, con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Eres mala y de corazón perverso, porque finges no lo sé Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes Tu fan a su derrota y padecer Tu alma envenenada, serpiente venenosa No tienes tu alma de mujer Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres, con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Eres mala y de corazón perverso, porque finges no lo sé Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes Y un fan a su derrota y padecer Tu alma envenenada, serpiente venenosa Venenosa No tienes tu forma de mujer Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres, con tu gracia y fina frivolidad Pero nadie sabe Venenosa Venenosa Gracias por ver el video.